Te tengo yo, no sé lo que siento, si veo en mi momento En su fuerte momento que yo te vi, que te conocí, que yo te sentí Esta vida mía es tuya, no me lastimes por favor Estoy enamorado, muy ilusionado, tratando de entrar en tu corazón No me lastimes por favor No me lastimes por favor Te tengo yo, no sé lo que siento, si veo en mi momento Pensando en el momento que yo te vi, que te conocí, que yo te sentí Esta vida mía es tuya, no me lastimes por favor Estoy enamorado, muy ilusionado, tratando de entrar en tu corazón Cuando no te tengo, si veo en mi momento que yo te vi, que yo te sentí Esta vida mía es tuya, no me lastimes por favor Estoy enamorado, muy ilusionado, tratando de entrar en tu corazón Estoy enamorado, muy ilusionado, tratando de entrar en tu corazón Estoy enamorado, muy ilusionado, tratando de entrar en tu corazón Estoy enamorado, muy ilusionado, tratando de entrar en tu corazón Estoy enamorado, muy ilusionado, tratando de entrar en tu corazón Estoy enamorado, muy ilusionado, tratando de entrar en tu corazón